Lente Regional, noticias y opinión. Hemos tomado la decisión de postular nuestro nombre a la alcaldía de Florencia porque tenemos el deseo de trabajar y brindar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación, toda nuestra capacidad al beneficio de la comunidad. Queremos trabajar por este municipio que hoy tiene tantas necesidades, dedicar nuestra vida al servicio de la comunidad. El precandidato a la alcaldía de Florencia dijo que aspirará a este cargo importante por el Partido Conservador, por la tradición que tiene su familia y también porque comparte los principios y lineamientos que tiene esta colectividad. Nosotros somos una familia netamente conservadora, esta es nuestra tradición política y nos identificamos plenamente con los principios y valores que profesa nuestro Partido Conservador. Desde ahí nace esta candidatura, desde aquí queremos proyectar este propósito para la administración de Florencia, obviamente haciendo un llamado también a todos los sectores y a todas las vertientes políticas para conformar una gran coalición por el municipio de Florencia. Después de la inscripción ante el Partido Conservador de su precandidatura a la alcaldía de Florencia, el abogado Juan Pablo Duque González dio a conocer los tres pilares sobre los cuales fundamentará su campaña. Estamos trabajando, caminando, recorriendo la ciudad, conociendo de primera mano cuáles son las necesidades que tiene este municipio, conociendo cuál es la capacidad real que tiene la administración desde el punto de vista presupuestal y sobre esas necesidades vamos a empezar a priorizar porque vamos a hacer una campaña con la verdad, no con las mentiras. Y hemos hasta el momento establecido tres temas esenciales en los cuales se centrará nuestra propuesta de campaña, que son movilidad, seguridad, generación de empleo y oportunidades. Son tres temas estructurales que deben ser atendidos de manera prioritaria por la administración municipal. Según la dirigencia del Partido Conservador, Juan Pablo Duque González representa la renovación de esta colectividad. A continuación, el perfil profesional del precandidato a la alcaldía de la capital de Caquetá. Juan Pablo Duque es un florenciano nacido y criado en el barrio Versalles, que tuvo la oportunidad de hacerse abogado en la ciudad de Bogotá y durante 12 años trabajar en la Fiscalía General de la Nación, teniendo una carrera a nivel profesional y laboral de mostrar, exitosa, de la cual nos sentimos orgullosos. En esta institución estuvimos durante 12 años desarrollando todos los cargos a nivel asistencial, técnico, profesional. Nos hicimos fiscales en la ciudad de Bogotá, asesor del fiscal general. Y después tuve la oportunidad de ser elegido secretario general de la Cámara de Representantes en la Comisión de Investigación y Acusaciones. Juan Pablo Duque González dijo que en la consolidación de su propuesta para llegar a la alcaldía de Florencia, tienen cabida todos los sectores políticos de la ciudad. Bueno, estamos abiertas a todas las coaliciones. Aquí la política la vamos a hacer con la gente que tiene un compromiso real de trabajar por este municipio, de aportar toda su capacidad y toda su experiencia. No tenemos ningún sesgo político e ideológico. Aquí el único prerequisito para estar en este proyecto político es tener sentido de pertenencia y arraigo con nuestra ciudad y con nuestro municipio. De esta manera el abogado Juan Pablo Duque González inicia el camino para buscar el cargo más importante de la capital de Caquetá. Esto con el apoyo de toda la dirigencia del Partido Conservador y otras colectividades. Con la Cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe Vera Chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Aloe Vera Chiflón La Nuestra.